Muy buenas Incorporios, seguimos con Final Fantasy VII, como bien sabéis, y estábamos en el área de Midgar justo al salir de esta misma, ya vi la verdad si esta grabando, creo que si, que me he escuchado bien mi entrada, porque hay veces que no me escuchabais bien, lo cual lo siento, y bueno, creo que se iba a ver más Final Fantasy VII, la verdad, me lo pedía mucha gente, supongo que es época de exámenes también y tal, pero bueno, que bueno, también hay muchas guías de Final Fantasy VII en Youtube también, así que, bueno, antes de seguir, bueno aparte, tenía que haberme puesto a conseguir las cosillas, pero no me he puesto, me pondré en la siguiente parte, que ya tendremos una forma para cambiar de equipo, y bueno, vamos a, bueno, no se le llegue el mapa tío, joder, o sea, es muy mal, muy mal el mapa, eh, pero muy mal, por cierto, creo que estos no están equipados, llamadme lo que queráis, pero creo que no, voy a quitarle un poquito de voz, vale, 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 vale Voy a intentar moverlo con el de éste, yo que sé. Sale en mapa así como muy... joder. Muy mal, tío. No sé por qué. La verdad se ve muy oscuro el mapa del mundo. Vamos a ver el equipo. Vale. Buah. Ah, el aro de carbono lo tiene. Barret. Mecachis. Bueno, va a pasar a dar. Eh, sí. Vamos a poner una habilidad de enemiga. Vamos a organizar. Podemos hacer esto perfectamente, así que... No hay ninguna clase de problema. Esto se lo ponemos aquí. Cubrir. Vale. Vale. Quiero... Eh... sí. Quiero eso. Robar también la quiero. Y hielo también. Sense... no la veo para nada... Asens. Asentir. Pero bueno... Un aro de hierro. No tengo nada mejor que el aro de hierro, en serio. Coño, sí. Aro de titanio. Aro de mitrilo. Ya es mejor. Y tiene un hueco más. No tengo más materia. Interestín. 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 Bueno, tenemos poquita materia. Después tendremos tanta que no podremos... Ni con todos lados huecos podremos meterla. La materia. A ver. Calm está hacia allí, ¿vale? Hacia allí, ¿verdad? Si es el puntito ese que vemos... Pues allí está Calm. No sé por qué sale un puntito rojo encima del puntito amarillo ahora. En el mapa. La verdad. Y además se ve bastante mal. No sé por qué. Bueno, estos enemigos nos hacen... Tenemos dos cosas que hacer con estos enemigos. Robarle un arma... Y aprender... Una... Creo que eran estos. Sí. Y aprender una... Una habilidad enemiga. Que se llama Magia de Matra. Y es bastante útil. Se puede robar. Disparo humo. Disparo humo. No sé. Yo creía que estos no hacían Magia de Matra. Yo creo que sí. Disparo humo. No hace nada. Pues no sé. A ver cómo se llama. Barredor personalizado. Sí. Custom Sweeper. Pues nada. Bueno, se le puede robar un arma para Barret. Aparte. Si quiere. Si no, no. Disparo de humo. Magia de Matra. Magia de Matra. Pero se lo hace a quien sea. Uy, perfecto. Se lo han echado a Cloud. Es una habilidad muy buena para el inicio del juego. Porque quita unos 150 a todo el equipo y gasta poquísimo. Tengo 8. Tengo 135 de IPM con Cloud. Tengo 135 de IPM con Cloud. Tengo 135 de IPM con Cloud. A ver... Joder. ¿En serio? Me van a matar, eh? Cúrate. Venga, quiero robarle la puta materia. Magia de Matra otra vez. Bueno, así podemos hacer otra vez el límite. Eh, no, no he podido. Hostia, no se con que nombre he estado guardando el vídeo este. Vamos a paralizar a los dos. Vamos a hacerle un colmillo de trine a otro. A ver... Vale, perfecto. Después haremos Magia de Matra. Uf, 1120, tío. Se ataca por detrás. Joder. Eso pudo robar. Pues, ya digo. En Calm podemos comprar... Creo que se puede comprar... ...materia a robar. Y yo las voy a comprar para estos momentos, tío. A ver, venga. Podría robar con los tres del equipo. Cuando haga falta. Y sería mucho más útil. Ahí está, tijera tónica. Me atacamos y ya está, ¿vale? Ahí estamos de paso. Ah, atacamos con Aeria. Así vamos ganando. Vamos ganando para el tercer límite. Vale. Bueno, a partir de ahora vamos para acá. Vamos a guardar. A guardar. A curarnos, joder. En serio, está el joystick del mando. No sé lo que le pasa. Pero bueno. Vamos para allá. Bueno, en la playa aparecen los enemigos estos que... Los enemigos estos a los que se les puede robar. Mira, aquí también aparecen. Se les puede robar... Que nos roban ellos también, aparte. Vamos a matarlos rápido, porque no creo que me roben a mí. Tranquilizante, bueno. Tampoco me ha robado algo increíblemente... Difícil de recuperar, pero... 800, ¿eh? Ojito. No, al otro, tío. Agarrar. No me ha robado nada. Muere. No, muere, muere, muere. Sí. No va el tranquilizante, hijo de puta. Bueno. Vale. 11.000. Ahí está, calmo. Le di para adelante y se me va para la izquierda, no sé por qué. Tengo el joystick un poquito chungo. Bueno. No voy a investigar este pueblo ahora. Vamos a ver... Eh... La historia aquí y ya está. Parece que hemos llegado a calmo. Me pregunto si ya estarán todos allí. Vamos rápido a la posada. Vamos, Claude. No le pega nada a la voz a R13. Hola. A ver qué me dice esta. Puto joystick, tío, en serio. Señor Claude, su grupo lo espera en el piso 2. Bueno. He de decir que no sé por qué. Pero esto también está corregido. Aquí, en el juego original te decía. Su fiesta le espera en el segundo piso. Su fiesta, como en inglés, party, es fiesta. ¿Vale? Party significa fiesta, pero también significa grupo. Y lo tradujeron en la primera traducción como fiesta. Me han dado huevos que cosas como estas las corrijan. Y cosas como, por ejemplo, todas las... Eh... eh... scans. Todas las... Todos los shoots. Todas, ¿cómo se llaman? Todas las fotografías que he hecho yo a lo largo del juego. Que he dicho, voy a parar un momento porque voy a hacer una screenshot. Y las he hecho. Y están subidas a Steam. Eh... las haré públicas. Todas esas no están corregidas. Y cosas como estas, sí. Bueno. Pues nada. Vámonos para arriba. Después de la chapa que os acabo de dar. Un momento. Llevamos nueve minutitos. Esta parte va a ser larga otra vez. Porque quiero hacer esto en una parte, lo siento. Claude, llegas tarde. Eh, tío. Llegas tarde. Si tú me lo has hecho, esperar. Supongo que ahora estamos todos. Oigamos tu historia, pues. Ya sabes, la de Sephiroth y la crisis en el planeta. Oigámosla... oigámosla todos. Quería ser como Sephiroth, de modo que me unía a soldado. Después de trabajar con Sephiroth en varias misiones, nos hicimos amigos. ¿A eso llamas amigo? Sí, bueno. Es más viejo que yo. Y casi nunca ha hablado de sí mismo. Supongo que lo podrías llamar un compañero de guerra. Confiábamos uno en otro. Hasta que un día... ¿Un día? Después de la guerra, soldados tuvo que sofocar toda resistencia contra Shinra. Eso fue hace cinco años. Yo tenía dieciséis años. Yo he veintiuno, como veis. A Sephiroth le gusta ir con la boca abierta también. Está lloviendo mucho. Eh, ¿cómo estás? Estoy bien. No, no sabía... Nunca me causaba marear el movimiento. Ah, está mareado. ¿Va todo bien? Eh... Perdón. Eh... Cálmate. Me dieron materia nueva. Estoy deseando usarla. Míralo como si fuera una niña. ¿No vas a ponerme al corriente acerca de esta misión? Esta no es una misión como las demás. Estupendo. ¿Por qué dices eso? Me uní a soldado para ser como tú. Pero cuando llegué a la primera clase en la guerra ya se había acabado. Llegar a la primera clase es muy difícil en soldado, eh. Y Cruz es un mierdecillo ahora mismo. Mis grandes esperanzas de convertirme en un héroe como tú se acabaron con la guerra. Por eso, siempre que había una misión, siempre que hay una misión importante me apunto para ponerme a prueba. Dinos. ¿Cómo te encuentras, Maestro Sephiroth? Pensé que querías hacer una reunión para ponernos al corriente. ¿Cómo? Eso no era la pregunta, creo. Nuestra misión es investigar un rector no contigo. Se ha informado de que funcionaba mal y que producía criaturas bestiales. Primero nos desharemos de esas criaturas. Después localizaremos el problema y lo neutralizaremos. ¿Criaturas bestiales? ¿Dónde? ¿Dónde? El rector mago es Nibelheim. Nibelheim. ¿Allí es de donde vengo yo? Tu ciudad natal. ¡Señor! ¡Es un cuerpo extraño! ¡Acaba de chocar contra nuestro camión! Seguro que es el monstruo. La musiquita. Esta es la musiquita de Sephiroth. Mirad la vida de Cloud y el PM y la vida de Sephiroth y el PM. Y lo que quita Sephiroth aparte. Lanza llamas. Me hace a mí. Y a tomar por culo. A tomar por culo el dragón de mierda. ¡Ay! Ya veis que Sephiroth es el puto amo. La fuerza de Sephiroth es irreal. Es más fuerte en la realidad de lo que dicen de él las historias. Cuando después nosotros quitaremos 9999 al final del juego. ¡Pero vale! Así... ¿Dónde intervienes tú? En ningún lado. En ningún lado. Yo... Yo estaba desnotizado por la forma de luchar de Sephiroth. Y entonces llegamos a Niverheim. ¿Cómo te encuentras? Es la primera vez que regresas a tu ciudad natal en mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno? No sabría qué decir porque no tengo ciudad natal. ¿Y tus padres? Mi madre es Genova. Muño nada más al darme a luz. Nada más darme a luz era Sephiroth. Mi padre... Se ríe. ¿Por qué te ríes tanto, Soloco? Pero, ¿qué importa? Genova, ¿sabes? La gente aquella sin cabeza es su madre. Y ya está. Muy bien, vámonos. Hmm... ¡Hola! A ver... Es aborridísima doctor de guardia. ¿Te apetece hacerlo de siempre? Siéntate muy derecho. Es tu trabajo. ¿No es así? ¿Te apetece hacer lo que hacemos siempre? Siéntate muy derecho. Es tu trabajo. ¿No es así? ¿Practicamos? ¿Practica? Quiere decir que practique mi pose. ¿Acaso los de soldados tienen que cuidarse... ¿Tienen que cuidarse de lo que piensan los demás? ¿Cómo era? ¿Era así? ¡Buen trabajo! ¿Una pose? La verdad es que no quiere estar el soldado. Psss... Si continúas deambulando por aquí te meterás en problemas. El olor a Mako. Es muy fuerte por aquí. Espero que os oigáis el aire acondicionado. ¡Espera un momento! No es ese... Mmm... El nombre de la madre es Sephiroth. Recuerdo a Jerobah. Es esa gente secreta sin cabeza que vive en el edificio de los Shinra. Eso es. ¿Nos dejarás oír lo que Claude tiene que decir? Más tarde... Más tarde podrás preguntar. Tifa, yo solo era... Vale Claude, continúa. Era una reunión de compañeras de infancia. Me sorprendí mucho cuando... Me sorprendí mucho con Tifa. Te recordáis que Tifa era de... De Nibelheim también. La ciudad estaba tranquila. Todos deben de estar en sus casas. Temerosos de salir por los monstruos. No, quizá tienen miedo de nosotros. También. Al amanecer, saldremos hacia el reactor. Iros pronto a dormir. Todo lo que necesites, Cadimbe. Que alguien que... Todo lo que necesitamos es que alguien... Es que ALGUIEN vigile... Mientras los demás duermen. Ahí va. Muy bien, de acuerdo. Puedes visitar a tus amigos y familiares. Oye, estoy tan nervioso. ¿Cómo puede ser? Es normal. Nunca se sabe cuándo va a aparecer un monstruo, ¿lo crees? No. Ahora veo que Cepheron va a venir y he preparado mi cámara. Quiero una foto de Cepheron y el monstruo. Que se meta. Que te metas de nuevo en casa. Es peligroso. No hago fotos con dos nadias. Tu puta madre. Bueno, tan presentoso. ¿Eh? Este tipo es un verdadero... ¿Tú... ¿Tú eres Cloud? De verdad. Así que así es, ¿eh? ¿Qué pasa? Bienvenido. Eh, ¿dónde eres tú? ¿He estado antes aquí? No me acuerdo. Vaya, ya empiezo a fastidiarme. Esto no importa ahora. Así que termina de una vez. A ver... ¿Esta era mi casa, puede ser? Sí. Esta es mi casa. No tiene nada que ver con el incidente ocurrido hace cinco años. Espera. ¡Espera! ¡Quiero oír esto! Yo también. Hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Cuentra más. ¿Has visto a tu familia, verdad? Muy bien. No sé si lo llamáis familia. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño. Por eso mi madre vivía sola en esta casa. Sí. Vi a mi madre. Mi madre era una mujer vibrante. No había cambiado el nápice. Pero murió unos cuantos días después. Pero cuando la vi, estaba bien. Ahí está. ¿Eh? ¿Si? ¡Claude! ¡Bienvenido a casa, Claude! Hola, mamá. Venga aquí, déjame que te vea. No sé que voz le puso la última vez, lo siento. ¿Estás tan guapo? ¿Así que este es un uniforme de soldado? Mamá, yo... ¡Caramba! ¿Cómo has crecido? Esto ya lo vimos, ¿se acordáis? Me imagino que estarás siempre rodeado de chicas. No, en realidad no. Estoy preocupada por ti. Hay muchas tentaciones en la ciudad. Me sentiría mucho mejor si pudiera sentar la cabeza y encontrar una buena novia. Estoy bien. Deberías tener un novio mayor que tú que cuidara de ti. Creo que sería lo mejor para ti. No me interesa. ¿Comes bien? La típica pregunta de madre. Estoy bien. Estoy bien. La compañía me cuida. La compañía de ladrillo. Así es. No puedes cocinar, ¿verdad? Estaba muy preocupada por lo que estabas haciendo. ¿Claude? ¿Sabes, Claude? ¿No es cierto, Claude? Yo siempre seré tu madre. Dejalo ya. Se la basta ya, ¿no? En todo caso. A ver, en esta. Hola. Oh, ¿estás con Syndra? Bienvenido. Oh, lo siento, eras tú, Claude. No te había reconocido. ¿Sindra? 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 ¿Soldado? ¿Soldado? Captura guardada. ¿No suena estar monstruos? ¿Vas a...? Hasta luego. ¿Por qué no habláis? Hazlo lo mejor que puedas. Hazlo lo mejor que puedas. Vale. No, hermano. Imita a la hermana, parece ser, ¿no? ¿Qué tiempo llevamos? Veinte minutos y... Todavía no hemos hecho nada. Ole. Una partida que llevas rápido, la verdad. ¿Claude? ¿Has entrado en mi casa? Sí. Pensé que estarías en casa. Vamos a ir a la habitación. De Tifas. ¿Claude? ¿Entraste en mi habitación? Sí. Joder, dios. ¿Puedes señalar el puto piano? Vamos a ver. ¿Estuviste tocando mi piano? Sí, lo estuve tocando un poco. Bien. Bien. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Sí, lo estuve tocando, tío. ¿Cómo era? Vale, un momento. Espérate, era. Espérate, era. Espérate, era. ¿Voy a salir? Espérate. 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 Se me queda pillado el mando, tío, de mierda. Tengo el mando pillado. Bueno, yo no recuerdo si había que tocarla así, la sintonía un poco. Vale. Muy bien explicado. A ver. ¿Os suena esa canción? Claro, se le toca con flauta, es muy fácil. Se le toca un montón de canciones de Final Fantasy con flauta y de Kindle Gear, por cierto. La de Traverse Town me la sé enterita. Bueno, por aquí. Ahí está, ropa interior ortopédica. La ropa interior de Tifa, ahí. ¡Claude! Es cierto. ¡Claude! Estamos hablando de un esculto realmente importante, no de mis sujetadores realmente grandes. Necesita sujetadores ortopédicos ahí, Tifa. Mi cosa es, yes. La carta. ¿La has leído, mi carta? Sí. ¿Te acuerdas de lo que decía? La leí. Era una carta dirigida a Tifa, escrita por el hijo de la persona que está al cargo de la tienda. Tifa. ¿Cómo estás, chica? Y que hace ocho días. Ayer todo Nibelheim se reunió para darme la bienvenida. La única persona a la que no pudimos localizar fue Claude. Pero todo el mundo dijo que no era tan cercano a nosotros. Incluso si se lo hubiéramos pedido, probablemente no hubiera venido. Bueno, ya he oído lo suficiente de él. Mi día es realmente importante, pero a decir verdad me siento tan lejos de todo esto, tan fuera de esto. Incluso las habitaciones de los habitantes de los suburbios están limpias. Ahora estoy viviendo en los suburbios, pero estoy pensando en trasladarme a un alojamiento bien bonito, con los que veo en las revistas. Una vez haya ahorrado el dinero. Pero para ello, primero tengo que encontrar un trabajo. Está bien. Todavía no he encontrado un trabajo. Mentí a mis padres y le dije que había encontrado un buen trabajo en Shinra S.A. Me pregunto si es demasiado tarde para volver. A veces pienso que debería haberme encargado de la tienda de mis padres. Porque había algo acerca de mí. Me vine aquí a Midgard, pero solo pienso en Nilberheim. Odio Tifa, ¿sigue funcionando esa vieja arca de agua? ¿Sigue bien el anciano de la taberna? ¿Siguen estando mis padres en la tienda todos los días? ¿Ha atacado algún monstruo? Y por encima de todo, ¿cómo estás Tifa? Parece que no te he visto en muchos años. Ayer por la noche estuvimos hablando de ti. Todo el mundo te quiere. Pero como te ponen sobre un pedestal, no podrías darle una apuñalada en la espalda. Siempre he actuado de forma racional, pero en realidad me asustaba que me dieras calabazas. Uf, si sigo escribiendo así, esto se convertiría en una carta de amor. Así que pararé aquí, cuídate. Escribe de otra vez. Por donde te acostéctame, ¿vale? Curiosity. Bueno. Creo que lo he hecho bien, la verdad. No lo sé. Del todo. Pero no ponía nada en la guía de Absolute Steep. Que había que contar la melodía correcta ahora mismo. Pero bueno. Esperemos que lo hayamos hecho bien. Ponía que había que decir, I have me on it. Lo voy a comprobar, lo voy a corroborar. Por si acaso, ¿vale? Pero. Tengo que abrir la guía, lo siento. No sé por qué el OBS. Es que en realidad no es el OBS. Es que cuando salga del juego no continúa. Si no, continuaría grabando el OBS. Porque ahora mismo estáis sin sonido y está esto un poquito tétrico, ¿verdad? Es que, tío, bajo un cuarto de la guía y ya no hay guía directamente, ¿sabes? Animalito, tío. Es grandísima. Es que es vastísima. La guía de Absolute Steep. Vale, había que decir lo del piano. Yeah. I have me on it. Es decir, yo lo toqué. I have me to stop. No sé. Lo voy a buscar otra vez también. En un segundo. Eh. Mm, 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 mm. Bueno, estoy viendo aquí unos cuantos de cosas. Vale, lo mismo. Ah, no lo tenía apuntado, tío. O sí, sí que lo tenía apuntado, pero no os lo he dicho. Además de los que nos dan las tijeras atómicas. Y magia de mantra. Y los que nos dan bebidas de velocidad. Los lobitos, los podéis robar y conseguir éteres. Los éteres son muy útiles porque podéis venderlos y comprar todo lo que necesitéis aquí. Y más adelante. Así que, si queréis robarlos, pues podéis. Y es muy útil. Porque podéis hacer lo que queráis. Vale. Bueno, lo que dije. Aquí no pone nada de que haya que usar la melodía correcta justo ahora. Más tarde, sí. Bueno, vamos a ir a la posada y vamos a hablar con Sephiroth. A ver, tú, primero. Hmm. ¿Has venido a Sintra para alegrarnos de los monstruos? ¿Y tú quién eres? Yo soy Zangan. Viajo por el mundo enseñando artes marciales a los niños. Tengo 128 estudiantes en todo el mundo. En esta ciudad hay una chica llamada Tifa. Es... Llamada Tifa. Esa estudiante mía. ¿Has dicho Tifa? Tifa tiene mucho sentido común. ¿Será una luchadora poderosa? Pues sí. Bueno, aquí no hay nada. Quiero ver algunas técnicas de Sintra y si ves algo que puedas utilizar y que deseáis incorporar alguna de mis técnicas, pues muy buena suerte. No he entendido eso que quería decir. ¿Qué miras? No, ¿qué miras? Ese paisaje es como si ya conociera este lugar. Vamos a dormir ya, ¿no? Nos faltó la cama. Verdad, somos cuatro y hay tres camas. Jojo. Bueno, ¿ha acabado la otra vez con Saphir o toque? Mañana saldríamos pronto. Deberíais ir a dormir enseguida. Sí, vamos a dormir un poco. He contratado a un guía para ir al reactor Mako. He oído que es muy joven. Espero que puedas contar con ella. ¿Con ella? ¿Quién creéis que es? ¿Quién creéis que es? A ver, ¿tú quién eres? ¡Padre de Tifa! Si hubiera sabido lo que iba a pasar, nunca hubiera puesto límites a mi escalada. ¿Crees que me dirigirían a hacer una fata? Pues no sé, tío. Llegas tarde, otra vez. Estaba tan desplazos la palabra de la madre. En cuanto que llegue el día, nos marchamos. Eso no está hablando... Saphiroth. Escúchame, Saphiroth. Por si acaso ocurre algo. Confía en mí. Todo irá bien, papá. Y viene Tifa, ¿sabes? Hay dos hombres de soldado conmigo. Soy Tifa, encantado de conocerte. Tifa, ¿eres nuestra guía? Muy bien. No es la casualidad de que soy la mejor guía en esta ciudad. Y ella no se sorprende, ¿vale? No se sorprende de nada. Es demasiado peligroso. No puedo permitir que te metas en una situación como esta. No habrá ningún problema si la proteges. Vámonos. Tifa, no estás para nada sorprendida de ver a Cloud, ¿vale? Quedarse con eso, ¿vale? Para un futuro. Señor Saphiroth, déjame que haga una foto como recuerdo. Tifa, ¿puedes preguntarle por mí también? Bien. Tú eres el primero que te pones ahí. Patata, patata. Estupendo, gracias. Cuando la revela os daré una copia a cada uno. Construir un rector de macos en Monte Nidale. El aire frío de las montañas de nivel no supuso diferencia alguna. Acordarse también de la foto es muy muy importante, todos estos detallitos son muy importantes. A ver, que pasa con Cloud. A partir de ahora será más difícil, sígueme. Eh, el puente, joder, enserio, habéis muerto y nunca habéis llegado, ahora sois unos fantasmas. ¿Por qué se me ha venido la sola mente? Vale. Eh, ¿y el otro? Todos parecen hallarse bien, podemos regresar ya. Estos jóvenes están unidos como un enemiguero. Oh, Sephiroth, parece que falta una persona. No quiero parecer cruel, pero no hay tiempo para buscarlo, no podemos regresar ahora, así que debemos continuar. viajademos juntos desde aquí. Hay luchas, eh, os lo digo, nunca entendí por qué pero hay luchas. Porque las luchas son automáticas, tú no puedes hacer nada. Bueno... Por cierto. Pones Sephiroth con th y th. Es decir, en batalla le mantenieron, le mantuvieron... Bueno ahí estáis viendo Rayo 3, por cierto. En batalla le mantenieron, le mantuvieron... ¡Adiós! El nombre en inglés. Y aquí también, por cierto. Podemos mirar la materia que lleva, creo, pero no quitársela. Lleva a revivir maestro, recuperar el maestro, tierra el maestro, todo el maestro, esto lo quiero yo. Sefiro, o sea, intentamos quitar y se queda Sefiro callado, ¿sabes? Fuego, todo el ámbago, todo el hielo. Con una... Nada más que lleva un aro de oro, ¿en serio? Es malísimo ese asesorio, ¿eh? Y la basamune, la típica basamune de Sefiro. La espada está más larga que él, más grande que él. ¡Ay! Bueno, las todos maestros lo pueden vender por un millón, así que tú eres rico ahora mismo. Y nosotros con una materia Prevacíos, que aumenta la de ataque, prevacíos, que no sé lo que significa, por cierto. Prevacíos, supongo que aumenta la probabilidad de ataque, otra cosa. ¿Y qué es el arma? La espada mortal llevamos, mira. Tiene una muñeca de poder y un aro de hierro. Llevamos mejores accesorios ahora. Sí, por cierto, desde que Kloé salía de soldado hasta ahora, había mejorado solo en seis niveles. Ole, porque al principio está en nivel seis. ¿Qué es esto? Una cosa de colores misteriosos. ¿Por qué Tifa lo sabe y tú no, Glow? Debe de ser la energía, Mako. Esta montaña es especialmente rica en ella. Por eso construyeron el reactor, Mako. ¿Vamos? Vamos a intentar ir lo más rápido posible y sin peleas. ¡Joder! A ver, venga. Venga, cargatelo a todos con otro rayo 3. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿De qué es esto? Una fuente de Mako, un milagro de la naturaleza. Es tan hermosa. Yo que tú no me acercabas mucho. Si el reactor de Mako continúa aspirando la energía, esta fuente también se acercará. ¡Materia! ¿Cuánto condensas la energía de Mako? ¡Se crea materia! Es muy poco frecuente poder ver materia en su estado natural. Es un materia. De paso, ¿cuál es el motivo de que al utilizar materia también puede utilizarse magia? Tú estabas ensodado y ni siquiera... ¿Sabes eso? ¡Estás ensodado! El conocimiento y sabiduría, y la sabiduría de los ancianos, se hallan contenidos en la materia. Cualquiera con este conocimiento puede utilizar libremente los poderes de la tierra y del planeta. Ese conocimiento interacciona entre nosotros y el planeta invocando la magia. O eso es lo que... O eso es lo que dicen. La magia. Un poder misterioso. Dije algo gracioso. Oh hombre, me dijo una vez que no utilizara nunca términos no científicos como poder misterioso. Ni siquiera se lo podía llamar mágico. Todavía recuerdo lo furioso que él estaba. ¿De quién hablas? Ojo de siembra ese A. Un hombre sin experiencia asignado para proseguir el trabajo de un gran científico. Era un nudo de complejos ambulante. Una fuente de macro. Si que es aquí donde salió el conocimiento de los ancianos. Ya sabíais lo que era el anciano. ¿Por qué te sorprendiste tanto cuando los dijeron que Aeris era uno de ellos? No. 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 puede pasar señorita oh hombre entonces mejor que cuides de mi vaya a ver veis la estructura los que tengan que estar aquí tienen que tener una fuerza descomunal para poder bajar por cadenas además de que equilibrio para poder ir por estas barras por aquí no porque esto parece más un puente pero de arriba tío el que tenga vertigo no puede trabajar aquí Génova esto es Génova está claro la cerradura no se abre se afiró de su boca abierta yo en boca cerrada no entran moscas es lo que es lo que dice esta es la causa de la avería esta parte esta esta parte esta rota clogo cierra la válvula no tienen mantenimiento tienen que venir soldados de primera clase para arreglar estas cosas por qué se ha roto ahora ahora me doy cuenta pero aun lograndolo nunca conseguirás llegar al nivel del profesor gas este es un sistema que condensa y congela la energía de Mako o bueno cuando funciona bien veamos es que se transforma la energía de Mako al condensarla aún más ah claro se convierte en una materia claro en condiciones normales pero ojo he añadido alguna otra cosa ahí echa un vistazo a ver le estoy dando eh que coño pasa que coño pasa tío mira por la ventana me cago en la puta vais a ver ahora toma ya bicho feo sacado de un anime que que es esto los miembros normales de soldados son humanos inundados de Mako eres diferente de los demás pero sigues siendo humano pero que son los demás han sido expuestos a un grado de Mako mayor mucho mayor mucho más que tu se trata de alguna clase de monstruo exactamente y ojo de Shinra es el que crea esos monstruos mutaciones de organismos vivos producidas por la energía de Mako es lo que estos monstruos son realmente miembros normales de soldados de soldado quiere decir que tu eres que tu eres diferente ostias no no fui yo fui yo creado también de esta forma empieza a atacar ahí a las bombas en serio soy lo mismo que todos estos monstruos sefirot tú los viste todos ellos eran humanos humanos de ninguna manera siempre he sentido desde que era pequeño que yo era diferente de los otros especial en cierto modo pero no de esta manera mira fue puta ojo mira tío que desagradable soy humano soy humano no puedo entender del todo lo que sefirot decía en aquel momento todavía me sorprendió más el hecho de que Shinra estuviera produciendo monstruos maldito sea cuando más lo oigo más les odio quien habría pensado que el rector maco guardaba un secreto como ese esto explicaría el reciente aumento en el numero de monstruos creo que deberíamos escuchar atentamente a clove no crees barret por que me hablas guarda el juego y descansa si puede ser que descansara aquí vamos a guardar en este en este aquí arriba a Tifa esperabas afuera pues si volvimos a Nibelheim sefirot se confino en la posada ni siquiera intento hablarme entonces de repente desapareció verdad lo encontramos dentro del mayor edificio de Nibelheim la gente del pueblo lo suelo llamando la mansión de los Shinra hace tiempo la gente de Shinra vivía en esa mansión me gustaría ver cuánto tiempo llevo la verdad es Zagan el padre de Tifa el de la cámara de Tifa es Zagan o Zangan entra Clou a la mansión a ver a ver dónde está Sephiroth voy a mirarlo un momento sin querer le he dado inicio ahí pero bueno me sirve 45 minutos nos quedan por lo menos 20 más os lo digo así como dato voy a ir directamente porque aquí en la mansión Shinra no hay nada más que investigar ahora para que no esté grabando ¿sabes? para que no esté grabando el audio y es cuando me cago en todo no hay rastro de Sephiroth pero estoy seguro de haberle visto entrar en esta habitación oh que difícil en un futuro bueno no digo nada en un futuro ya veréis que pasa hejajajajaja Hejejejejeje Quiero hacer un pequeño spoiler pero lo quiero hacer, básicamente no hay nada aquí no me dejan entrar me un organismo que se ha haya aparentemente muerto fue hallado en un estrato geológico de 2000 años de antigüedad el profesor gas Denominó a este organismo Genova Genova Día X, mes X, año X Se ha confirmado que Genova es un anciano Día X, mes X, año X Ha aprobado el proyecto Genova Ha aprobado la utilización Del reactor MAKO-1 ¡Ay, Dios! Venga, Sephiroth, tú puedes Todos estos libros los ha sacado él Y se ha acertado de leer él El nombre de mi madre es Genova Proyecto Genova ¿Es solo una coincidencia? Profesor Gass ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué tuviste que morir? Todas estas cosas se esclarecerán en el futuro Vamos a ver, Sephiroth Déjame a solas Como usted quiera, señor Sephiroth no ha llegado a salir de la masión, Shinra Está obsesionado, ¿eh? Continuó leyendo como poseído por algo Y ni una sola vez Llegó a apagarse la luz de aquel sótano Música tétrica No sé cómo puedes dormir en una mansión abandonada Pero vale No sé cómo se te ocurre dormir aquí Vamos para abajo otra vez Sephiroth tiene un aspecto diferente Has bajado a ver La música es muy tétrica, ¿eh? Joder, tío Me está poniendo los pelos de punta Mierda Mierda A ver Ja, ja, ja ¿Quién es? Traidor Traidor ¿Traidor? Traidor indorante Te voy a decir Este planeta perteneció originalmente a los Cetra Cetra era un nacente indinerante Inmigraban Colonizaban el planeta y se iban Al final del severo y arduo viaje Encontrarían la tierra prometida Y la felicidad suprema Pero aparecieron aquellos a los que les disgustaba el viaje Esos dejaron de emigrar Construyeron refugios Y decidieron llegar a una vida más fácil Se llevaron lo que los Cetra y el planeta produjeron Sin devolver una vez que a cambio Aquellos son tus antepasados Sephiroth Hace mucho tiempo Un desastre a caición en este planeta Tus antepasados escaparon Sobrevivieron gracias a las que se ocultaron El planeta pudo salvarse sacrificando a los Cetra A los Cetra Tras aquello Tus antepasados siguieron incrementándose Ahora todo cuanto queda de los Cetra se haría en estos informes ¿Qué tiene que ver esto contigo? Es que no lo entiendes Un anciano llamado Génova Fue encontrado en el estrago En el estrato geológico de dos mil años de antigüedad El proyecto Génova El proyecto Génova pretendía fabricar individuos con los poderes de los ancianos No, los Cetra Yo soy el único que fue fabricado ¿Fabricado? Sí El profesor Gass El dirigente del proyecto Génova Y genio científico Profesor Gass Fábrico A ver Ha dicho dos veces profesor Gass Profesor Gass Profesor Gass Y no hacía falta ¿Cómo? ¿Cómo pudo? ¡Sephyroth! Mira cómo anda Fuera de mi camino Voy a ver a mi madre Va al redactor A Génova ¿Se habéis fijado que ha roto la música? Buah, tío Se ha enloquecido totalmente Ahora venís Mirad lo que ha hecho el puto colgado, tío ¡Eh! Pero si eres tú Todavía estás en tus cabales ¿No es así? Pues vente por aquí Ayúdame ¿Ya registres la casa? Tú registra que ya Está ahí el fotógrafo, ¿lo veis? Y este soldado de aquí Sephyroth Me voy a morir Está en la casa de Clowden Ha mirado Es que he mirado el techo, tío Buah, tío Terrible Sephyroth, esto es horrible La típica imagen de Sephyroth La vais a ver ahora Matando gente, tío Puto loco, tío Es que, tío, la música Va, le viene al pelo A esta situación Vamos al raptor maco Ahora, ¿no? No me he podido leer la novela Por los putos exámenes, tío Ah, tengo que leer Cambiamos, chica, ¿por qué? Entra corriendo Tifa Una cosa que yo no entendí Es que hacía el padre Siguiendo a Sephyroth El padre de Tifa Siguiendo a Sephyroth ¿Se acordáis? Ya lo revelaron en un flashback Que tuvo Clowd Ahí cuando estaba en el reactor Destruirándolo Que mataron a... Ahora vais a ver Mataron al padre de Tifa ¡Papá! ¡Sephyroth! Fue Sephyroth quien te hizo esto, ¿no? Hombre, la espada larga que hay a tu lado Creo que... Da a entender que sí ¡Sephyroth soldado! ¡Ractores de macos! ¡Sinra! ¡Todo! ¡Los odio a todos ellos! Con la espada se va Matado al padre Nunca entendí por qué vino el padre aquí Genoa Madre He venido para verte, por favor Abre esta puerta Puto loco ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi padre y a todos los ciudadanos? ¿Dónde que le va a costar trabajo? ¿Cómo sobrevivió Tifa esto, tío? Le pegaron un sablazo Bueno, un espadazo Y cayó después de espalda por esta escalera de hierro No lo entiendo, tío ¿Por qué? ¿Tú prometiste? ¿Tú prometiste que acudirías? ¿Cuándo me yase en dificultades? Level Vale, Tifa Vale, dice lo mismo Vamos para arriba Te voy a matar, hijo de puta Esos son los pensamientos de Klopp, básicamente Pero debido a su nivel seguramente no podría con él ni de coña Madre Vamos a devolver juntos a este planeta Tengo una idea magnífica Vayamos a la tierra prometida Sephiroth Mi familia, mi ciudad, mi ciudad natal ¿Cómo pudisteis hacerles algo así? Ja, 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 ja Han vuelto, madre Gracias a la superioridad de su poder Conocimiento y magia Madre estaba destinada a convertirse en la soberana de este planeta Pero ellos Esas criaturas inútiles Le están robando El planeta a la madre Pero ya estoy aquí contigo No temas No te preocupes ¿Por qué le pusieron el robot ese ahí? Es que eso no es una cosa que no supe Porque Genova es eso de ahí atrás, en realidad Esto Es Genova Que por cierto, no sé por qué está sin cabeza, Shilra ¿Y qué pasa con mi tristeza? Mi familia, amigos La tristeza de haber sido arrebatado de mi ciudad Es la misma tristeza tuya Ja, ja, ja ¿Mi tristeza? ¿Por qué tendría que estar triste? Yo soy el elegido He sido elegido para ser el líder de este planeta Tengo órdenes de volverle a arrebatar el planeta a vuestra estúpida gente Y devolvérselo a los Cetra ¿Qué motivo tendría para entristecerme? Sephiroth, confiaba en ti No, tú no eres el Sephiroth que yo solía conocer Pero si no lo conocías hasta ahora O eso creo Y aquí se acaba todo Y este es el fin de mi historia Espera un maldito minuto, ¿no hay nada más? No recuerdo más ¿Qué le pasó a Sephiroth? Por habilidad yo no lo habría podido matar Los registros oficiales dicen que Sephiroth está muerto Lo leí en el periódico Shindra S.A. es propietaria del diario Así que la información no es fiable Quiero saber la verdad Quiero saber qué pasó entonces Reté a Sephiroth y viví ¿Por qué no me mató? Yo también estoy viva Parece que hay mucho Que mucho de esto no tiene sentido ¿Qué hay de Génova? Estaba en el edificio de Shinra, ¿verdad? Shinra lo mandó de Nibelgen a Milgar ¿Alguien se lo llevó después de eso? No estaba en el edificio de Shinra ¿Sephiroth? Maldición, nada de esto tiene sentido Me voy, me voy Así será Te dejo que lo pienses Tú, Claude Vámonos ya Vale Vamos a llevarle la razón porque si no Venga, vámonos Oh, hermano Hermano Broda ¿Claude? Estaba muy mal cuando Sephiroth me cortó Pese a que estabas muerta Fue muy triste Yo Los ancianos Cetra, Génova Soy fígado de yo misma Vamos Maldito te está esperando Que esto es tan fascinante Un momento Creo que aquí arriba había algo Puede ser Ahí está No lo alcanzo 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 Maldición ¿Megalexir perdido? Perdido no Lo tenemos aquí, ¿no? Aquí está ¿Por qué ponía Megalexir perdido? ¿En realidad no debería de tenerlo? Pues bueno, pues vale Para mí el Megalexir que es el mejor objeto del juego Bueno Tu cloud, aquí Elemento clave P-H-S Cambiar miembros del bando Acceder al menú y seleccionar P-H-S Solo se puede utilizar en el Mapamundi Y en el punto de guardar Utiliza P-H-S y podrás ponerte en contacto con nosotros fácilmente Vale, pues vámonos de aquí Bueno, ahora con esto podemos cambiar los miembros Básicamente Vamos a salir al mapa del mundo En la siguiente parte investigaré todo lo que hay aquí Porque ya llevamos ¿Cuánto tiempo? Una hora Capítulo larguito Espero que os haya gustado Y perderán por tanto tiempo Podrános la chapa tanto tiempo Y bueno, hasta la próxima ¡Gracias!